Rodeo del Padre Rodeo Cerca de Alpacorral Y ahora vamos a ver a donde nos lleva Me dijeron que hay una tranquera con candado Que no la voy a poder pasar, pero no importa Vamos a ver a donde nos lleva esta tranquera A donde nos lleva este camino Y arrancaron Que voy a poner a Lalo No voy a poner a Lalo No, ya te pasaste Me dijeron No se puede hacerme el conocedor Tenés que estar seguro si uno se hace el conocedor No, acá estoy diciendo para la casa Palasca No, le estoy derrando Esto tengo que darle vuelta tipo camión No se puede hacer No se puede hacer No hay mucho con... Número Ya donde mierda voy Miren, ah, acá está el camino Bueno, por lo menos le engancha ahora el punto muerto más rápido Ah, mirá Tendría que haber agarrado por allá Qué mongo, loco Uh, esto es más complicado Esto es de las tranquilas complicadas Uh Cosa de campo nomás Ando aquí por allá Puede hacer que no me lleven ahora ponerlo esto, tranquilo Yo soy bastante, no soy gente de campo, che Soy una berra Guarda el cascarudo Ahora te quiero ver Te quiero ver poner enganchándola, tranquila No tengo ganas de hacer fuerza No tengo ganas de hacer aquí No tengo ganas de hacer fuerza No tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas Bueno, la próxima vuelvo por ahí Un perro, ¿eh? Hola No le voy a andar explicando todo lo que ya le dije Además de... ¡Uh! ¡Papá! Eso es la huella de la moto fresca que estaba mirando y siguiendo No, había un 4, creo Podría ser la camioneta No, no le voy a andar explicando, che, mirá, güey Ya lo que quede A dos Está más transitado esta Vamos por el lado que hay menos piedra ¡Uh! ¡Esa piedrita ahí! ¡Uh! ¡Qué sobrelazo! ¡Eso, che, no! ¡Qué sobrelazo! ¡Qué sobrelazo! ¡Qué sobrelazo! ¡Un perro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, manchado! Oh Me mandé como arena, tierra, la arena como... Che, me imagino que acá tendrán seguro por si me pasa algo Para mí era esa la voz y yo no pensé, ya me imaginaba Un enjambre de moto, no, era el chabón que va y viene, no tiene otro camino para hacer Está repobrido, subir y bajar en moto, ¿qué viene a hacer acá? Vean, vean Le dije que no iba a salir el camino principal Ah, después de la vuelta le voy a poner mi route Pero, no, nada, el chabón me dijo Va a salir el camino principal La autopista Yo le dije que iba a salir el camino Que no me agarre una ayuda porque no me tengo que sacar con la camionetita Se va poniendo un poquito más Pero bueno, te haces cargo de lo que opinas y de lo que decís Que no venga nadie, que no venga nadie Por acá el celular tan activa que tiene el candado Así que es lindo el lugar Vamos a ir por este lado Hay una ley como suponen los cambios, yo No hay algo que se memoriza así tan, tan Acá está el atrackero que andó O no Vale, sí, ¿no? Se acarre el cambio Se acarre el cambio Porque siempre queda al lado Oh, que no baja Oh, esa cara No tranquila Me está agarrando calor Se baila No, 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 no Quiere hacer todo automático No, 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 no Oh, que entré en calor Que viene el cierre enganchado Quedo del otro lado de la tanquera Digo algo que no No está mamudando Oh Igual tiene Su cosa, ¿no? Oh, mira, no se encajó Que control No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy respirando I don't understand it, but you keep me together When everything around me keeps me under pressure It's all overwhelming, but I will wait forever So you can come and get it, but I don't understand it I don't understand it Why try so much to get back? I don't understand it, but I don't understand it I don't understand it no me engancho la onda a la arena es una cascada y la falta de protección en la arena yo pensé que no hay un auto tanto auto ya no hay todo solo opa si el camino es marcado y 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 ya que onda por acá me tiran y sacan no se caigan lindo lugar, el pino para arriba guarda que hay que ir para un lado y para el otro porque no me van a caer no tengo ninguna protección, para que voy a arriesgar y una gente, no es divertido caerse si yo no soy, no creo que con la edad que tengo me vayan a llamar para correr el rally y tampoco anda rompiendo la moto si la podes sacar mejor pone feo el camino pone más escabroso puede ser que no llueve a ningún lado vamos por acá vamos por acá no es que uno sale para caerse, salí para conocer la caída es un... es un elemento que en lo posible hay que tratar de evitar vamos por acá también se ha subido ahí y esta bajada acá no importa camino autopista no sé si tengo datos en el teléfono para salir de acá bueno, siguiendo la huella siguiendo la huella siguiendo la huella siguiendo la huella oh, que se puso ajá ahí, ahí vamos a intentar una carpa de piedra va desapareciendo el camino y aparecen las vacas si, corranse que no soy muy bien a ver con estas cosas por arriba o por abajo por arriba o por abajo por arriba o por abajo caemos más alto acá está la tranquila con candado no 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 ya no hay una tranquila con candado no 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 Gracias por ver el video.